En un triángulo rectángulo el cateto mayor mide un metro más que el menor y la hipotenusa ¿qué pasa? un metro más que el cateto mayor aunque aquí el cateto mayor ya sabemos quién es ¿cuánto miden los tres lados? lo voy a hacer tan bien que hasta Vanessa se va a enterar Vanessa, ¿sabes lo que es un triángulo, no? vale, ¿y un triángulo rectángulo? ¿te suena o no? ¿lo has dado? ¿has dado los ángulos cuando un ángulo es recto? bueno, pues un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de los ángulos es recto un ángulo recto mide 90 grados ¿vale? un ángulo recto es por ejemplo el ángulo que forma el suelo con la pared 90, porque si no la pared estaría tumbada si está bien hecha esto de la mesa también forma 90 grados ¿qué más? esto una esquina también forma 90 grados si no estaría abierta o cerrada sería un ángulo agudo u obtuso bueno, pues un triángulo rectángulo tiene dos lados que se llaman catetos cateto 1 y cateto 2 que son los que tocan al ángulo de 90 grados ¿lo ves? este es el cateto 1 que toca este y este toca este y el otro lado se llama hipotenusa tú te llamas Vanessa este se llama hipotenusa cada uno tiene un nombre la hipotenusa es el que está aquí enfrente entonces en estos problemas como no sé lo que miden las cosas le tengo que poner algo que represente un número que no sé la X representa un número que no sé ¿a qué le llamo X? al cateto menor este es el más pequeño según el dibujo ahora dice que el cateto mayor el cateto más grande este es más grande que este más grande mide un metro más que el menor es decir que este si este mide X este tiene que medir lo que mide el otro más uno y dice que la hipotenusa mide un metro más que el cateto mayor si este mide X más uno y esto mide uno más X más dos y hasta aquí puedo leer ¿te has enterado de algo o no? ¿si? ¿de cuánto? a ver si la niña va a dar más que usted ahora bueno el teorema de Pitágoras ¿qué dice el teorema de Pitágoras? perdona ¿hay alguien de aquí que no se sepa el teorema de Pitágoras? el teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo lo que mide la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿vale? esto ya tú no hace falta que entonces aquí tenemos la hipotenusa que es X más dos X más dos al cuadrado tiene que ser igual al cateto uno al cuadrado más el cateto dos al cuadrado y me queda una ecuación de segundo grado con productos notables muy bonita hay que saber los productos notables esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo X cuadrado más dos al cuadrado cuatro más dos por X por dos cuatro X tiene que ser igual a X cuadrado más esto al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo dos por X por uno dos X y ahora yo lo que hago para resolver estas ecuaciones es pasarlo todo a la izquierda me queda me queda X cuadrado más cuatro más cuatro X menos X cuadrado menos X cuadrado menos uno menos dos X igual a cero X cuadrado con menos X cuadrado se simplifica y queda cero entonces me queda menos X cuadrado cuatro X menos dos X más dos X cuatro menos uno más tres igual a cero no me gusta no me gusta que haya un menos aquí delante ¿vale? entonces yo puedo poner aquí X cuadrado menos dos X menos tres igual a cero y de aquí me sale que X es menos B raíz cuadrada de B cuadrado menos cuatro por A por C ojo con el menos partido dos por A esto es cuatro más doce dieciséis raíz de dieciséis es cuatro partido dos dos más cuatro seis entre dos tres y menos uno menos uno es negativo no tiene sentido como solución y la solución es tres es decir que X vale tres si X vale tres es cierto que este mide cuatro uno más y este mide cinco uno más y que es un triángulo rectángulo porque cumple el teorema de Pitágoras cinco al cuadrado que es veinticinco es igual a cuatro al cuadrado que es dieciséis más tres al cuadrado que es nueve dieciséis más nueve veinticinco o sea que está bien